es el año de agaete y uno menos en españa en la península es verdad por eso nos enteramos siempre nosotros de los goles antes de que lo meta es que sólo no salga la gente bueno sí sí usted podrá salir perfectamente no se preocupe una cabra que su pelo me lo bendiga su pelo me lo bendiga su pelo me lo muda tengo una que es mayor tengo otra que es barbuda cuando el hombre se hace viejo todos son cavilaciones se le encogen los sentidos se le bajan los cojones no que no te hagas que no te hagas que la polla se me pira no te hagas que no te hagas que en la misma golosina ay 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 guarda pa cuando no hayan no tienes luz en la vicha se queda a huevo un quinquen ay 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 guarda pa cuando no hay algo estando en suerte ventura cerquita de corralejos Fue cuando yo pude darle Coyote esa tu conejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guarda pa' cuando no vaya El coño es una maceta Donde se planta el carajo Y si no ritoña el gajo Vaya usted pa' la puñeta Ay, 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 ay Y a mi novia no me quiere Porque la tengo pequeña Pero tengo un sacatapa Que me llega hasta la peña Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guarda pa' cuando no vaya Tanta picha, tanta polla Tanta picha, tanta polla Tanta picha, tanta polla Y recurre a la vía grande Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guarda pa' cuando no vaya A cuatro patas no te monto Como si fueras una perra Que tengo los huevos grandes Y te lleno el chichi de tierra Ay, 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 ay En un cajón de mi casa Guardo una tijera fina Para cortarte la lengua Pedazo de esa bandija Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guarda pa' cuando no vaya Esta noche va a llover Que me lo ha dicho la luna Y mañana va a haber barro En las verijas de alguna Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guarda pa' cuando no vaya Cuando vayas a cagar No te limpiés con papel, porque el papel tiene letras y el culo aprende a leer. Sale sol calentador y caliéntame a este viejo, caliéntale a esa mujer, la la de su conejo. Yo a los hombres los comparo con un saco de cebolla, saca una saco otra, todos salen gilipollas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda la patria, no voy a! ¡Que a la mujer la comparo con el lento caracol! Son babosas arrastradas, saca los cuernos al sol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Tienes cara de lagarto, culo duro de cartón, cada vez que te menea pareces un maricón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Me trataste de lagarto y tengo la lagartija y la madre que era acá en el centro de tus verijas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Te ríes de mi desdicha y me parece muy bien. Yo tengo un conejo negro y te mueres por él. El conejo que tú tienes te parece un mercantil. Sobra pa' la tripulación y le sobra pa' el mastín. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Este hombre que está aquí yo no sé qué le ha pasado. Tiene la cuca tupida y los dos huevos jurados. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Y al pasar por la muralla siempre tienes por costumbre júntate con piedra lumbre los besos de la papaya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Allá afuera fui a buscar siete barras de jabón para que te laves los dientes, pedazo de merdellón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Mis ojos fueron testigos de que te vieron cagando en el tronco una tunera con el poñigo colgando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Allá arriba en aquel lomo hay un perro dando gritos con el pestoño en el culo apuntándote al hocico. ¡Tengo yo el tabaco puro que si te trinco durmiendo te dejó el gaso ardiendo y el gusto te llega al culo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guarda pa' cuando no haya! Se cilió, se emborrachó en la puerta del convento y un gatito que lo vio le arañó el instrumento. ¡Eso que estamos cantando! Esto es una disputa donde canta un caballero y contesta... ¡Cállate, vete callando, hocico de triqui-traque! Escoba de mi cocina, pasinilla de mi cadre. Ya afeitaste la cabeza, ya afeitaste los sobacos, ahora afeítate el conejo y me mandas un retrato No me llames capitana, ni por oro ni por plata, sino por el gran tesoro que en el pollo entre las patas El tesoro que tú tienes parece una boca calle con las vendas regañadas, por allí no pasa nada Eres chiquito y redondo, como un granito de trigo, y cuando tu madre caga se limpia el culo contigo Dices que ya no me quieres porque no tengo patillas, pero tengo una batata que me llega a las rodillas Las flechas de esta polca que bien se saben poner, si no fuera por nosotras, ¿dónde la iban a meter? Mi mamá me mima mucho, mi mamá a mí me ama, yo amo a mi mamá, y tu hermana me hace un favor ¡Espatado! ¡Espatado! La Rumba Cubana La Rumba Cubana